Lo positivo es que los propios vecinos están dispuestos a realizar esa actuación y a integrarse en una junta de propietarios o de accionistas, o la fórmula jurídica que se considere, para llevar a cabo la construcción de esa infraestructura que el Ayuntamiento no pueda cometer en estos momentos por problemas urbanísticos. Insisto, ¿qué ha cambiado? Pues primero la buena coordinación entre los vecinos, el Ayuntamiento de los Alcázares y el Ayuntamiento de Cartagena. Segundo, que el plan de vertido cero señala como una de las actuaciones prioritarias el que dejen de llegar vertidos de la urbanización de Bahía Bella al Mar Menor, con lo cual tenemos que evitar un mal mayor, un problema medioambiental. Esa singularidad es a la que nos acogemos, tanto desde el Ayuntamiento de los Alcázares como desde el Ayuntamiento de Cartagena y con la colaboración de los vecinos para poder resolverlo. Y, por supuesto, la necesaria colaboración en todo momento del alcalde de los Alcázares para que se pueda conectar a su red. Es que es fundamental porque nosotros, si no, no podríamos hacerlo. Nuestra conexión estaría muy lejos, tendríamos que acometer una infraestructura mucho más costosa y entonces sería inasumible por parte de los vecinos. Era un problema que todos conocíamos, que sabemos que existe, pero que hasta el momento nadie se había atrevido a atajar y, por tanto, creemos que es una buena oportunidad. El Ayuntamiento de los Alcázares quiere estar coordinado no solo con los vecinos de la Asociación Bahía Bella, que siente vecinos que realizan su vida social y económica en el municipio de los Alcázares, sino también con el Ayuntamiento para dar solución a uno de los problemas medioambientales y, por tanto, creemos que desde el punto de vista jurídico y técnico es viable buscar soluciones coordinadas entre ambas Administraciones. Es lo que venimos hoy al Ayuntamiento de los Alcázares a conseguir, una primera reunión técnica que haga viable esa posibilidad y, por tanto, dé solución a uno de los problemas más importantes que tiene esta urbanización, la Asociación Bahía Bella, con la que, como he dicho, tenemos especial cariño y sentimos como propia. Damos las gracias a los dos ayuntamientos, tanto el de Cartagena como el de los Alcázares, por intentar dar una solución al problema que llevamos muchísimos años arrastrando. Son varios, son muchos los problemas que tenemos en la urbanización pero, bueno, este es fundamental por el tema medioambiental y parece ser que estamos en el camino de conseguirlo. Necesitamos realizar las infraestructuras del alcantarillado y, bueno, los dos ayuntamientos están trabajando con nosotros para que esto se produzca lo antes posible y solucionar el tema que nos afecta medioambientalmente. Ahora mismo tenemos pozos ciegos. Llevamos mucho tiempo detrás de esta red de saneamiento pero hasta ahora no hemos podido conseguirla.